Yo he estado aquí las dos veces que han llegado, pero han llegado tres. Para el sábado pasado yo estaba trabajando. La primera vez se llevaron un familiar mío porque fue en mi apartamento donde tocaron y en el de la vecina. Según su relato, ya en el pasado llegaron a su apartamento. Una y otra vez han regresado, lo que ella califica como intimidación. Nosotros no abrimos aquí, nadie abrió. Ellos no lograron su objetivo. Transcurrieron más de dos minutos y los oficiales continuaban en la puerta. Incidentemente con el operativo, al tiempo que se identificaban como policías. Ante el alarmante incremento de los operativos de este tipo, líderes comunitarios realizan rondas de vigilancia. La información a la comunidad sobre sus derechos ha surgido efecto, según dijeron, ya que al no abrir la puerta, los oficiales finalmente se fueron del lugar. Vimos cinco agentes federales que con un rifle salieron, entraron a un edificio en el Bronx, estaban tocando todos los timbres del edificio. Fueron más de cuatro minutos los que este agente intentó que le abrieran la puerta. Al tiempo que se escuchan gritos y golpes de otros agentes en otros apartamentos. Por su parte, ICE en un comunicado expresó lo siguiente. ICE ha desplazado recursos dentro de la agencia para abortar la creciente necesidad impulsada por las políticas de santuario para hacer más arrestos en general. Por su parte, la ciudad de Nueva York ofrece la oportunidad de conectarse con ayuda de inmigración segura y gratuita llamando al número 1-800-354-0365 o al 311.